Algunos de los procesos que en las empresas tardan mucho en incorporar innovaciones en su gestión, principalmente basadas en tecnologías, nuevas metodologías, son aquellas relacionadas con las finanzas. Estoy hablando de contabilidad, tesorería, cuentas por cobrar, muchas veces por los gerentes, por los mismos usuarios, por el contador, el tesorero. Y una prueba de ello es un reporte que muchas veces nuestros nuevos clientes nos solicitan, que es el estado de cuentas por cobrar o pagar a una fecha determinada. Yo sé que aquí muchos se preguntarán, pero ese es un reporte importante, necesario. Sí, saber cuál es tu estado de cuentas por cobrar y pagar es importante, pero tenerlo a una fecha determinada, que es lo que muchos nos piden, quiero tenerlo al 31 de hace dos meses, al cierre de tres meses atrás o al cierre del primer trimestre. Entonces, el que te pidan eso, deja ver el estado o la situación de la gestión que tiene esa empresa, que no es la más óptima. Y yo sé que aquí muchos estarán abriendo los ojos y dirán, ¿cómo es eso? Es algo que todos piden. Pero los reto a que ustedes me digan cuál es la necesidad real de ese tipo de reporte, de un reporte de cuentas por cobrar a una fecha de cierre determinada. La utilidad de fondo real. Unos me dirán, es para temas comparativos. Así podemos saber, compararlo con un saldo de una partida del estado financiero y decir qué cuadra, ¿no? Tener ese desglose. Cierto, pero hoy en día con los RP integrado, sobre todo con ODU, yo ya incorporé los mecanismos necesarios para asegurarme de que los saldos son correctos. Y tengo un detalle, al menos por cuenta que me dice, y los comparativos necesarios que me dicen que son correctos. ¿De qué me sirve entrar a ese detalle de dos meses atrás? Hoy ese estado de cuentas por cobrar va a estar muy diferente. No me sirve ni para gestionar cuentas por cobrar, ni para tomar decisiones de flujo de caja. Me servirá quizás porque un auditor me lo pide, pero que alguien me lo pida, no explica o no le da una utilidad real, una justificación de fondo a ese reporte, ¿no? ¿Para qué más podría servir? No, que con eso medimos la gestión por parte del área de cobranzas de su cartera. O sea, puede ser, pero tenemos otros registros justamente donde está toda la trazabilidad y la gestión de cobranza que nos permite obtener esa información. No es cierto. Entonces, si yo tengo un estado de situación financiera, que no lo voy a tener que revisar de dos meses atrás, sino de ahorita, quizás de ayer, de hace dos días, o pongamos que de hace un mes, cosa que no sería lo ideal, y veo algo sospechoso o algo que requiere que yo profundice en relación a las cuentas por cobrar, por ejemplo, que es una partida por la cual se lleva control de cuenta corriente, que quiero saber qué documentos, qué empresas son las que me deben. Si veo algo que requiere mi revisión, de nada me sirve entrar a ese detalle de hace un mes. En todo caso, detecto algo que requiere mi atención y busco el estado actual de esa partida. El gran problema es cuando las empresas no tienen la información en tiempo real de sus cuentas por pagar. Y la única información más o menos fiable con la que cuentan es el estado de situación financiera o los reportes contables de hace un mes, en el mejor de los casos. Y sobre eso quieren tomar decisiones. Pero la gestión que les proponemos con la herramienta Odu que manejamos es que ustedes cuenten con su información en tiempo real. Pero de nada sirve tener una herramienta tan potente si los usuarios que son los que gestionan estas áreas no aprovechan de manera adecuada el software como lo tendrían que aprovechar. Tener un reporte de cuentas por cobrar a una fecha dada, aunque sea hace una semana, cuando yo tengo mi reporte de cuentas por cobrar en tiempo real y cuando todas las semanas me bombardean con estados de flujo efectivo que se basan en estados de cuentas por cobrar y pagar y proyecciones actualizadas en tiempo real. Entonces, esa información con corte ya no es útil para mi gestión ni para mi toma de decisiones. Y se los digo por experiencia propia. Porque tengo que gestionar, en algunas gestionar un poco más, en otras un tanto dirigir distintas empresas en diferentes rubros y no uso información histórica de hace un mes o de hace tres días para gestionar mi información financiera ni para tomar decisiones. Uso información de lo que cuento en ese momento. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer en Odoo para tener o acceder a esos reportes, a esa información en tiempo real. Desde luego, es en tiempo real en tanto los usuarios registren la información que tienen que registrar. En tanto se incorporen los procesos, controles, metodologías necesarias para que esto sea posible. Nosotros, a través del modelo de gestión y de outsourcing que manejamos, te proponemos una gestión que te ayude a disminuir costos, que te ayude a tener información para que tomes decisiones a tiempo, bien hecha. Vamos a ver, acompáñenme para revisar Odoo. ¿Cómo vamos a consultar nosotros nuestros informes de gestión? Les voy a mostrar cómo consulto yo estos reportes. Generalmente, si es una empresa en la que estoy más inmerso en la gestión, yo entro directamente, saco el reporte de manera muy periódica cuando necesito información. Y en donde ya me he alejado un poco de la gestión y tengo un papel más de dirección, no estoy al tanto del día a día, pero sí eventualmente me dan informes. Pero si en alguno de los informes hay algo que llama mi atención, yo mismo ingreso al sistema, veo el detalle, veo cómo se ha estado manejando y en ese momento veo la situación. Ya saben, igual el equipo de Ganemo, tanto para las empresas que yo gestiono como para las que gestionamos para nuestros clientes, tienen que tener esa información al día. Y voy a mostrarles cómo es que yo reviso esta información en Odoo. Vamos al módulo de contabilidad. Vamos a revisar los reportes de interés general, los estados financieros, que también son útiles para la gestión. Voy a ver, por ejemplo, el estado de situación financiera. Aquí lo tengo. Este informe está el 1 de enero al 31 de mayo. Hoy día es 31 de julio, o sea, es un reporte de dos meses antes. Me sirve para algo, al 31 de julio ya no me sirve para nada. Le servirá a la administración tributaria para revisar X cosas. Yo creo que ni a una sí le sirve. Pero le servirá a la auditora para evaluar algo. Pero realmente a mí, como gestor o director, dependiendo del papel que cumpla, un reporte con dos meses de antigüedad no me sirve. Sin embargo, Odoo nos permite generar. Pero es bueno generarlo, sí, si quiero hacer comparativo. Podemos hacer comparativo. Pero lo que quiero mostrar ahora es cómo podemos usar la información de manera dinámica. Si yo quiero ver cuál es el contenido de este importe, el detalle de este saldo de la partida, ingreso. Y ahí puedo ver, en este caso, si es efectivo y equivalente de efectivo. Al desplegar voy a ver en qué bancos tengo ese efectivo y equivalente de efectivo. De igual forma, si se trata de cuentas por cobrar, lo despliego y veo en qué tipo de cuentas por cobrar comerciales, anticipos. Tengo ese saldo. Si yo quiero ver más detalle, por ejemplo, aquí me parece que es muy alto el importe y hay cosas que se debieran estar cobrando. O sospecho de la gestión de la cobranza y quiero más detalle. Le doy clic y pido que me muestre las notas y anexos. Ahora, puedo poner una anotación, puedo pedir el libro mayor o el detalle de toda la contabilidad que me genera ese saldo. Pero lo que es útil para la gestión es los anexos. Escojo la fecha que por defecto me trae cargada. Le doy clic en descargar el reporte y genero mi reporte en Excel. Lo abrimos. Vemos de entrada el saldo del que partimos. Nos lo muestra delante para poder comparar rápidamente. Son 162 mil y pico y lo comparamos con nuestro informe y es el mismo saldo. La diferencia es que en el Excel podemos ver por documento y por empresa el saldo pendiente de cobro de cada una de las empresas. Podemos ver también el total en la parte final. Ahora, este es un detalle concordo. Es lo que tenía pendiente de cobro al cierre de mayo, que es la fecha en que estoy emitiendo este anexo, esta nota de mi estado financiero. Algo bonito de estos reportes es que además me pone la fecha de la próxima acción. En caso mi gestor de cobranza haya puesto una nota, una fecha de seguimiento, me aparece también. O si tengo programadas acciones automáticas, también aparece ahí la fecha de seguimiento. Y la nota interna que el gestor de cobranza haya dejado para estar enterado de la gestión. Es una nota interna que si bien aparece acá para mi vista, para no estar preguntándole cómo va esta cuenta por cobrar, cuál es el estado. También le sirve a él porque es algo que le aparece en su pasarela de gestión de cuentas por cobrar. Y así podemos ver y pedir detalle por cada una de las cuentas corrientes de este reporte. Ahora, este es al 31 de mayo. Insisto, la utilidad de fondo de este reporte para la gestión o para tomar decisiones es nula. No existe, no es útil, no nos sirve. Sobre todo con la propuesta que nos hace una herramienta tan potente como esta de tener en tiempo real tu situación financiera. Vamos a pedir, por ejemplo, un reporte al día de hoy, que es mucho más útil. Me va a dar, me va a decir realmente cuánto es lo que tengo. Voy a entrar a ver la nota de esta partida. Lo descargo en un Excel. Como vemos, la entrada me genera los totales en la cabecera. Lo comparo con mi informe NoDoo. Aquí está. Es lo mismo con la diferencia de que el Excel me muestra el detalle por documento y, en este caso, por cliente al tratarse de cuentas por cobrar. Este reporte emitido con fecha del día de hoy es de mucha más utilidad para mi gestión. Incluso si lo que me dan es un reporte con corte, porque puede que al ser yo un director y ver un poco de lejos la gestión, pido la información cada 30 días o cada 15 días. Entonces, me dan información de hace 5 días. Pero si hay una cuenta que requiere que yo tenga más atención, lo que hago es ingresar al sistema y ver el detalle de esa cuenta al día de hoy para ver cuál ha sido la variación. Si soy director, no entro. Pido que me la envíen generalmente. Pero si se me da la gana, como suelo hacer, ingreso al sistema y quiero verlo. Y el equipo sabe que es importante que esté la información actualizada. Eso es. Espero que les haya gustado la emisión de notas y la consulta de reportes en NoDoo. La verdad que es muy dinámica. Estos son reportes de interés general para la gerencia, no tanto para la gestión, aunque son útiles también para la gestión. Porque para gestionar, NoDoo te da otras herramientas. Tenemos, por ejemplo, en clientes un informe de seguimiento para hacer seguimiento por cartera, por cuenta de aquello que tenemos por cobrar. Tenemos en proveedores el informe de cuentas por pagar. Tenemos otros reportes que para la gestión, para los usuarios gestores, con gestor me refiero al que cobra, al que programa pagos, al tesorero, al que enabora el flujo del CAC, al gerente de finanzas. Son módulos más útiles, pero para el gerente, para el que toma decisiones, estos reportes de interés general, con esta capacidad de poder consultar los anexos y encima ahí poder inmediatamente ver las notas, los comentarios que se dejan, es muy útil. Si bien tenemos aquí los reportes clásicos, flujo efectivo, situación financiera, también podemos elaborar aquellos reportes que sean de interés particular según el rubro de cada empresa. Lo que yo tengo son un par, después de estos que me muestran los resultados, más que nada por líneas de negocio, un reporte que he pedido que me armen a mi interés, porque me sirve a mí para tomar decisiones y que también está alimentado en tiempo real, igualito puedo consultar las notas al respecto. Además de esos reportes de interés general, consulto mucho unos dashboard elaborados con información que a mí me interesa. Entonces podemos ver las ventas por los productos que tenemos, cómo se ha venido desenvolviendo las ventas a través de los días y podemos armar todos los dashboard que nosotros querramos. Podemos configurarlo. Esto es una herramienta de Business Intelligence que trabaja sobre cualquier modelo de Odoo, sobre cualquier tabla, registro y nos permite filtrar, agrupar y escoger el tipo de gráfico que nos va a servir para según lo que estemos consultando. Es importante tener cinco o seis gráficos claves según el área o los procesos que gestionas para poder evaluar y tomar decisiones muy, muy rápido. Y lo bueno es que como siempre está actualizado con data real, yo entro y puedo ver cómo están las ventas en este momento, cuál es mi saldo de bancos y cómo ha venido desenvolviéndose, entre otras cosas. Espero que les sea de ayuda. Este video lo que pretende es divulgar buenas prácticas de gestión con el uso de Odoo, pero tenemos otros videos en donde les explicamos de manera detallada cómo configurar cada reporte, dirigido más para usuarios gestores. Si estás interesado en incorporar un modelo de gestión moderno, soportado con una tecnología que te permita ahorrar costos en serio, mejorar tus procesos, agregar valor a tu empresa, no solo a nivel de los procesos del back office, sino en tu propio núcleo core de negocio, puedes ponerte en contacto con nosotros. En la descripción dejo el contacto a nuestra área comercial y también algunos links que pueden ser de tu interés. Síguenos, suscríbete porque subimos frecuentemente videos y activa la campanita y así te llegan notificaciones cuando subimos algo interesante. ¡Gracias!